A ver, ¿con qué íbamos? Con Memelandia. Vámonos a Memelandia, Marieto. Acá están las pruebas de los dichos de la autora del Rey del Cash, Elena Chávez. Pues sí, ahí están, mire. Todas las evidencias, todo. ¿Cómo ven? Pero pues cada quien quiere ver lo que quiere ver. Todo este equipo para cuidar la seguridad pública de México. No, es para vigilar activistas, periodistas y opositores al gobierno. Bueno, no sean tontos. Es un gran meme. Acusó corrupción en estancias infantiles sin pruebas. Acusó corrupción en el nuevo aeropuerto sin pruebas. Acusó corrupción en contra de medicamentos sin pruebas. Acusó a Loret, a Calderón, a Reforma sin pruebas. Acusó de moches a Anaya, a Lozoya y a otros sin pruebas. Todo le creen sus seguidores sin pruebas. Pero a la escritora Rey del Cash le exige pruebas. A ver, déjeme decirle. Mire, el libro de Elena Chávez, el Rey del Cash, es un testimonio. Bueno, ya le he platicado aquí muchas veces cuáles son los distintos géneros periodísticos. Bueno, pues hay también parte de un género periodístico y editorial que es el testimonio, el género testimonial. El testimonio no es más que eso. Es la explicación de alguien que vio y vivió un acontecimiento. Un acontecimiento en el tiempo, en el modo y en el lugar. Y para efectos legales, lo que publica un ciudadano, lo que, como parte de un testimonio, bueno, pues la autoridad, el Ministerio Público o la Fiscalía, están obligados a investigar. La periodista, en este caso, la señora Elena Chávez, quien estuvo en el primer círculo del poder de López Obrador, del hoy presidente, lo único que hizo es revelar un testimonio. Algo así como, ahí les va lo que yo vi y viví. Ah, pero para descalificarla, vienen con la tontería de que exigen pruebas. Y muchos tontos de los medios se la tragan completita. ¿Por qué les conviene, no? Vámonos a Memelandia. Leo Arriaga. Comparto imagen original. No es Photoshop. Saludos. ¿Cómo ven? ¿Ya vieron la manita? Vean la mano izquierda de López. Está al revés. ¿No? ¿Qué será? Ahí está otro José Díaz. Luego, no digan que uno inventa. Esa foto es de Torruco Turismo. Desde entonces, López Obrador mostraba problemas en el brazo izquierdo. O por truquear la foto, le salió el defecto. Pues sí, miren, ahí está. ¿Cómo ven? ¿Está la mano al revés o cómo? No, bueno, les digo que son. Geniales. ¿Y cuánto dinero robado de aduanas meterán a la campaña mexiquense los reyes de la tranza? Encabezados por Delfina Gómez. ¿O creen que Duarte estuvo en aduanas por pura casualidad? Sí. Aduanas es el cochinito del cochinero que hará el partido Moreno en el Estado de México al tiempo. ¡Oh, oh, oh! Se los dije. ¿Cómo ven? ¿O no? No, pues se van a poner como perros rabiosos. Ya lo va a ver. ¿Qué más? Vamos a ver los moneditos. El rey del cash. ¿Lo quiere leer? No sé inglés. ¿Cómo ven? A rico pato. ¿Qué más? Corrupción. No hay pruebas. No, pues no. ¿Y por qué no investigas? Che, güey farsante. Órale, hoy queda, como ven, ya sometida a la silla presidencial por la bota, por la bota militar. Ya tenemos nuevo logotipo y si nos arreglamos con Movimiento Ciudadano, también tendremos, ¿qué? Cancioncita de Yoacui, estamos listos para cambiar a México. Ah, sí, cómo no. Unidos. Este es por la organización que aparece hoy, bueno, se hizo ayer y que hoy se da a conocer en todos los medios. Tengo otros datos. Sí, mírenlo, ahí está, ¿no? En la montaña de dinero que se ha robado. Tiene otros datos. El rey del cash. ¿Cómo ven? Ahí van todos cargando los sobres. Dice mi papá que estás ardido porque perdiste tus privilegios y que eres parte de la oligarquía que ha saqueado al pueblo. Él no es tu papá, güey. Diputados están a favor de la reforma a las leyes de las Fuerzas Armadas. Sí, señor, dicen todos los uniformados. El compañero presidente ya me vio, ya soy, ¿qué? Corcholata oficial, alabado seas. No, bueno. Les digo que... Este es el gran magú. Ganso masoquismo. Jeringuenme por el aeropuerto. Péguenme por el tren maya. Critíquenme por dos bocas. Denme pretextos para ator... ¿Qué? Azotarme en las mañaneras. Jódanme por los acuerdos con Putin. Ahora es cuando échenme montón por la militarización. No, pues si se está, ¿no? Tirando al piso. Soy la víctima. A ningún presidente lo habían criticado tanto, dice. ¿Qué más? Federico Dorin, maya desfachatez y canallada redujeron de 50 a tan solo 25% del financiamiento público al margen máximo de retención de prerrogativas por multas que el INE puede poner a los partidos políticos. ¡Qué poca madre! Pues sí. ¿Esto qué quiere decir? No, bueno, pues que pueden hacer más trampas y no los van a sancionar. José Manuel Bautista. La Organización Mundial de la Salud ya considera que es necesario actuar urgentemente contra el impacto del COVID persistente y que hay cinco elementos clave para abordar la situación cada vez más grave. Pues sí, esto apareció en un artículo del diario The Guardian que, bueno, pues regularmente es un periódico, es un periódico inglés que tiene muy buena información. Bueno, pues yo creo que esa es una mala noticia porque quienes viajamos frecuentemente, quienes somos viajeros frecuentes de las líneas aéreas o usuarios frecuentes, mejor dicho, de las líneas aéreas, pues nos damos cuenta de que a veces la promiscuidad en los aviones es espantosa. Sí, yo por lo pronto no voy a dejar de usar el cubrebocas, pero para nada. Vilchis confirma espionaje a periodistas, pero descarta que sea el ejército. Ajá, pobre diableza esta mujer, pobre diableza cada vez está peor. Niega López presión de Estados Unidos para cambiar política migratoria. No, güey, pues sin ni modo que va a decir que sí, que le tienen la pata en el pescuezo. ¿No? ¿De dónde creen ustedes que salió Guacamaya Lix? Guacamaya Lix, o Lix, es Lix, ¿verdad? Frenan plan piloto del nuevo modelo educativo de la CEP, tú sí. Es una estupidez, es un adoctrinamiento. Diputados aprobaron usar recursos del sistema financiero abandonados. No, pues, esta es la ratería esta que, ¿no? O sea, usted imagínese, de pronto, pues se muere un viejito que tenía su lana guardada y los hijos ni enterados estaban. En lugar de que el sistema bancario busque a los parientes del dueño de la cuenta original y les regrese el dinero, ah, no, el gobierno se lo chinga, punto. ¿Y quién aprobó eso? Los rateros de Morena. ¿Sí? No, pues, una ratería. ¿Qué más? ¿Sabías que en un día como hoy, pero de 1980, lo seguía sin trabajo y haciéndose güey? Sí, pues, nunca ha trabajado. ¿No? Beco, mi abuela, decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Pobre diablo, pues sí. Tiene toda la razón. ¿Por qué cree que en las escuelas también incluso se quería acabar con los uniformes? Reta autora del rey del cash que hablen lo que saben, los que saben. Ya abrí la puerta a que los demás digan lo que saben. ¿Usted cree que van a decir? No es que ya haya abierto la puerta. Es que tiene que la autoridad investigar, punto. Ese es el tema. ¿Quiénes son los funcionarios más corruptos de la 4? Ahí está Alejandro Gers, Manuel Bartred, Pedro Mario Centeno, Jorge Alcocer, AMLO. Oh, hijos, ¿cómo ven? Esta encuesta es muy buena. ¿No? ¿Qué más? Vámonos a la frase del día. La gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus ilusiones. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Esta es una gran frase que está de acuerdo con lo que dijimos en la columna. La gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus ilusiones. Pues sí. Yo conozco a muchos de los que creyeron en López que solamente porque no quieren reconocer que se equivocaron. Fíjense nada más en la soberbia. Siguen apoyando a este güey. Porque dicen, no, yo no me pudo haber equivocado. Y hay muchos que dicen que doctores y que no sé así, ¿no? No, es que yo tengo la verdad. Yo no me puedo equivocar. Ah, chingón. ¿Cómo es posible que Ricardo Alemana haya tenido la razón? Eso se preguntan muchos. Es muy lamentable. Ya nos vamos. Pásela bien.